El 510 límites Figueroa se iba cayendo, así todo le alcanzó Para picar la pelota Ante la salida de Liebeskin El descuento del conjunto venezolano Con Pérez Greco, algunas dudas Porque se arrimaban el marcador Y el golazo del foco, compañero individual Y sello personal del mejor delantero argentino En la actualidad para el 3 a 1 final